Mis palabras del segundo tiempo han sido el camino de salvación para los que han perseverado en él. Bienaventurados sean los que han puesto su confianza en mi enseñanza. Mas no penséis que todos los que dicen creer en mí confían en mi palabra o practican mi doctrina. Veo a los hombres, en el momento de la prueba, dudar entre perdonar, como enseñaba Jesús, o defenderse como su instinto les aconseja. En su corazón, sienten que es difícil llevar a la práctica las lecciones del Maestro. A esto les digo que mientras no tengan fe y amor para sus semejantes, no será posible que mi doctrina sea la que guíe a los corazones. Mas yo enviaré a los pueblos de la tierra hombres virtuosos que les probarán la fuerza de la fe y los milagros que hacen el perdón, la caridad y el amor. Sin fe y sin cumplir la ley, mi palabra es tan solo como semilla vanaque, sembrada, no nace. Porque lo que fertiliza esa semilla es la virtud. Yo digo a todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano, que mi justicia es benévola. Si tomáis en cuenta que hace veinte siglos que os traje un mensaje divino para que con él vencieras al mundo, a la carne, a las pasiones, a la muerte, y todavía os veo confiándolo todo a vuestras propias fuerzas, a vuestra manera de sentir y de pensar. Y si los instintos de la carne aún prevalecen sobre las virtudes del espíritu, es que todavía sois más materia que espíritu. Debéis comprender que no solo vengo en busca de los que creen en mí, más bien vengo por los que dudan de mi existencia. En el segundo tiempo en que vine como el Mesías prometido, surgí entre el pueblo que creía en el Dios invisible, más mi mensaje no fue tan solo para los judíos, sino para todos los pueblos gentiles que no me conocían. No venía a salvar a unos y dejar que se perdieran otros. El árbol corpulento tiene sus ramas para proteger a todos y ofrecer sus frutos sin distinción alguna. ¿Acaso recordáis que alguna vez os haya señalado pueblos a los que no debáis llevar mi palabra? Jamás os he enseñado a buscar motivos para negarle a alguien mi luz. ¿Por ventura erais justos cuando os hice dignos de oír mi palabra y de recibir mis complacencias? En verdad os digo que no. Os encontré pecando, y así os elegí para conduciros a la fuente de regeneración, para que mañana hicieses lo mismo con vuestros hermanos. Este es el tiempo en el que los pecadores salvarán a los pecadores, y en que los muertos resucitarán para levantar a sus muertos. Los corazones endurecidos, aquellos que han visto pasar a la viuda, al huérfano, al hambriento, al enfermo, sin que sus fibras se conmuevan, van a despertar al amor, van a estremecerse ante el dolor ajeno, y a destruir su egoísmo. Van a olvidarse hasta de sí mismos para compartir el dolor de sus hermanos. Quien no conozca el dolor no podrá comprender a los que sufren. Ahí tenéis la razón de por qué me sirvo de los que han bebido mucho en el cáliz del dolor. Para que estén capacitados para comprender las miserias de la humanidad, y sean los que les lleven un consuelo verdadero. El que ha pecado, y luego ha vuelto al buen sendero, ese no podrá escandalizarse jamás por las faltas de sus semejantes. En cambio, sabrá ser indulgente y comprensivo. No seréis de aquellos que viendo cuanto acontece en el mundo exclamen, este es el tiempo de juicio y de muerte, tras el cual tal vez el infierno espera. Os digo que es tiempo de reconciliación y de resurrección, y que más allá espera la paz de mi gloria a todos los que crean y se levanten en pos de mi palabra. La humanidad está despertando y presintiendo la verdad. Muchas enseñanzas les serán reveladas directamente a su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las enseñan. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el fondo de su corazón, no volverá a alejarse de mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. Vosotros sois los hijos de la luz, los que en este tiempo sois espiritualistas trinitarios marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu Santo y habéis oído su revelación. ¿Sería justo que los hijos de la luz creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos míos. Vuestro corazón se sorprende y me dice, Maestro, ¿por qué desconfiáis de nosotros? A lo cual os respondo, Os hago estas advertencias, porque este tiempo de luz es también de mentira, de engaño, de peligros, porque en vuestro ambiente flotan las fuerzas del mal, que hacen caer a los hombres y pueden empañar vuestra luz si no veláis. ¿Es el tiempo de la luz? No porque el hombre la haya encendido, sino porque os he traído mis revelaciones en cumplimiento de las profecías. Es el tiempo de la mentira, mas no por causa de mi llegada entre los hombres, sino por la maldad de ellos. Es que ha alcanzado su mayor altura. La batalla final se acerca, mas no hablo de vuestras guerras fratricidas. Sino de la lucha de la luz contra todo lo que sea falso, impuro, imperfecto. Reconoced el momento que vivís, para que os apresuréis a hacer acopio de armas de amor y de fortaleza espiritual. Comprended desde ahora que, en medio de esa batalla, no vais tan solo a luchar por vuestra propia fe y salvación, sino que, olvidaos de vosotros mismos, tendréis que ir en pos de los que están en peligro de perecer. Este tiempo es de luz porque el espíritu humano a través de su evolución y experiencia ha recogido luz en la vida. No lloréis ya a vuestro pasado, pero sí debéis aprovechar todas sus lecciones para que en adelante miréis vuestra senda iluminada y ya no tengáis tropiezos ni incertidumbre en las encrucijadas. Si de vuestro espíritu se borrase el pasado, tendrías que recorrer nuevamente los caminos ayer transitados y apurar nuevamente las pruebas ya pasadas. Mas si oís la voz de vuestra experiencia y os dejáis iluminar por esa luz, veréis más limpio vuestro camino y más brillante el horizonte. El mundo os brinda muchos placeres, unos concedidos por mí y otros creados por el hombre. Ahora habéis visto que no los habéis podido alcanzar, lo cual ha causado inconformidad a unos y tristeza a otros. Debo deciros que a muchos no les está concedido en este tiempo dormirse o perderse en los deleites y satisfacciones de la materia, porque su misión es otra muy diferente. En verdad os digo que no existe un solo espíritu en la humanidad que no haya conocido todos los deleites y haya comido todos los frutos. Hoy vino vuestro espíritu a gozar la libertad de amarme y no a ser de nuevo esclavo del mundo, del oro, de la lujuria o de la idolatría. La escala del sueño de Jacob se presenta ante vuestros ojos para que ascendáis por ella en busca de vuestra mayor dignidad y de vuestra perfección. Mi ley espiritual no os exime de vuestros deberes terrestres. Tenéis que buscar la forma de armonizar ambas leyes para que vuestro cumplimiento sea perfecto ante mi divinidad y ante el mundo. Quiero que mis discípulos aprendan a vivir en armonía con toda la creación, que marchen al compás de los tiempos para que lleguen hasta el final en la hora propicia, en la hora señalada por mí, para que al haceros el llamado, ya estéis presentes y podáis responderme. Espíritu de verdad y de consuelo, 1866-1950, Nación Mexicana Bienaventurados los que practican oración espiritual, porque ellos sienten mi presencia. Más de ciertos digo que yo recibo todas las oraciones, sea cual fuere la forma que las elevéis a mí. Atiendo a todo llamado y a toda súplica sin juzgar la forma, atendiendo tan solo a la necesidad con que me buscáis. ¿Por qué no había de oír a quienes oran de manera imperfecta, sabiendo que todos llegarán a practicar la oración verdadera? Ahora os escucho a través de las diversas formas que me hacéis vuestras peticiones, porque lo esencial es que me busquéis. Y en verdad, os digo que no existe una oración que no sea escuchada por mí. Yo solo recibo la intención de mis hijos. Vengo a enseñaros la verdad a través de una doctrina perfecta. Tratad de practicarla. Y al orar, tendréis la sensación de contemplar mi luz y de escuchar mi dulce consejo. Aún estás lejos de haber alcanzado la perfección. Mas id tras ella sin deteneros. Soñad con lo elevado de vuestra misión y haced de la verdad vuestro ideal. No desvíéis vuestra vista de la meta luminosa a donde os dirigís. No os importen los tropiezos, los obstáculos o espinos del sendero. Esas vicisitudes os harán desear más ardientemente la dicha de alcanzar el reino de la paz. Me preguntáis, maestro, ¿es indispensable apurar el cáliz de amargura en esta vida para poder desear y merecer las delicias que vuestra caridad nos promete en la vida espiritual? No, mis hijos, cuando esta humanidad en su constante evolución espiritual llegue a comprender el verdadero valor de las posesiones humanas, cuando comprenda que los goces y los bienes de la tierra son tan solo un pálido reflejo de lo que es la felicidad en la vida espiritual, ¿no tendrá necesidad de padecer en este planeta para alcanzar las delicias y goces espirituales? Porque los hombres aprenderán a vivir sus alegrías y sus triunfos en el mundo, sin aferrarse a lo perecedero y lucharán por conquistar con méritos espirituales la vida superior que inexorablemente les espera, la vida verdadera. Humanidad, en esta era debéis recoger el caudal de fe y de esperanza que habíais arrojado de vuestro corazón para que con él ascendáis la montaña, cual si llevaseis encendido un faro en vuestro interior que iluminara vuestro camino. El que viva de esta manera, el que camine por esa senda, será hijo del pueblo de Dios. No importa el lugar de la tierra en que habite, la sangre que lleve o el idioma que hable, ese será mi discípulo porque estará dando testimonio de mi verdad. Ya no debéis creer que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Hice que aquella raza se dispersara por todo el mundo porque en verdad Israel no es una raza, es un pueblo espiritual al que están llamados todos a pertenecer. Si mi pueblo de Israel fuera de este mundo, ¿crees que yo hubiese permitido su expulsión de Judea dejando que sus tribus se perdieran entre las naciones? ¿Creéis que si esa fuera la verdad habría yo permitido que el templo de Salomón fuese destruido y profanado y la ciudad de Jerusalén arrasada e incendiada hasta no quedar de ella piedra sobre piedra? Meditad en todo esto para que comprendáis que el reino espiritual no puede tener sus cimientos en este mundo. Por eso os dije a través de Jesús mi reino no es de este mundo. Los hijos del pueblo de Dios los hijos verdaderos de Israel son los que aman la verdad los que cumplen la ley los que aman a Dios en sus hermanos. Analizad mi palabra escudriñarla si queréis desgranad las espigas y mirad la simiente de cierto os digo que es menester que todos conozcáis la verdad y esa verdad es que el culto del hombre hacia Dios ha tenido una larga evolución y ha sufrido incesantes transformaciones dentro del culto está la oración y ella ha sufrido también transformaciones a lo largo de vuestra evolución siempre os he hecho sentir mi presencia mi misericordia y mi luz cuando os postráis ante el ídolo para pedirle el pan de cada día nada os dio el ídolo porque carecía de vida mas yo os escuché y os di el pan después llegáis a tener conocimiento de la existencia del Dios verdadero y esa fe se robusteció con la palabra que Jesús legó a la humanidad sin embargo a pesar de creer en la existencia de Dios como espíritu vuestra tradicional inclinación a materializar lo divino para sentir lo próximo y para poder ver os llevó a forjar con vuestras manos la imagen de Dios representándola en la forma corpórea de Jesús crucificado allí ante aquella forma hecha por manos humanas y postráis vuestros ojos en la sangrante imagen para poder conmover vuestro corazón y sentir que me estabais adorando ahora tenéis ante vosotros un tiempo de espiritualidad a que podéis llamar el tiempo de la oración perfecta porque he llegado para enseñaros a comunicaros conmigo de espíritu a espíritu quiero que comprendáis que para que surja de vuestro espíritu su propio lenguaje el idioma hoy desconocido por los humanos pero que Dios y los espíritus conocemos y entendemos bien es menester que abandonéis todo culto u ofrenda material en esta era podéis lograrlo porque sabéis escucharme con humildad y no como cuando llegasteis por primera vez cuando creyendo os cristianos juzgasteis blasfema esta palabra hoy comprendéis y aceptáis mis lecciones convencidos de que hasta ahora estáis aprendiendo a ser verdaderamente cristianos ya que estáis reconociendo la forma de aplicar aquella enseñanza a vuestra vida y además estáis viviendo un nuevo tiempo que viene a traeros un destello de la misma luz un mensaje de espiritualidad en aquel tiempo os enseñé la virtud más grande que es la caridad inspiré vuestro corazón y sensibilicé vuestros sentimientos ahora vengo a revelaros todos los dones de que está dotado vuestro espíritu para que los desarrolléis y los apliquéis a ser la caridad entre vuestros semejantes el conocimiento de la vida espiritual los permitirá llevar a cabo obras semejantes a las que hizo vuestro maestro recordad que os he dicho que al desarrollar vuestras facultades haréis verdaderos prodigios todo lo que habéis escuchado quedará escrito para que sea analizado en los tiempos venideros os legaré un libro que contenga la esencia de todas mis enseñanzas este libro será formado con las páginas que bajo mi dictado han escrito mis escogidos a quienes llamo plumas de oro esa pluma es la de la conciencia y la verdad aquella que puse en la diestra de moisés para que escribieses los libros de los primeros tiempos la misma que deposité en las manos de marcos lucas mateo y juan para que escribiesen la vida y la palabra del divino maestro libro al que llamaste nuevo testamento a vosotros nuevos discípulos que habéis escuchado mi palabra en este tiempo os digo no tendréis que luchar para que este testamento o libro sea unido a los anteriores porque he sido yo quien ha unido en este libro las revelaciones y enseñanzas de los tres tiempos extrayendo de ellas la esencia para formar una sola doctrina una sola luz una sola ley y un solo mensaje no os preocupe demasiado si mis frases no permanecen en vuestra memoria porque el que sienta caridad por sus semejantes será dueño de un idioma inagotable el del amor que será comprensible para todos sus hermanos os he manifestado que no todos me escucharán bajo esta forma porque no es la más perfecta mas se aproxima el día en que mi voz sea escuchada por todos los hombres a través de mi comunicación espiritual será el tiempo que predijeron los profetas en que todo ojo me verá y todo oído me escucharía ved como la enseñanza divina no se estaciona de tiempo en tiempo vengo a daros nuevas lecciones que explican y amplían las anteriores al oírme en este tiempo no hagáis lo que los fariseos que se escandalizaban con las obras de amor de Jesús al sanar a los poseídos y pregonaban que aquel hombre de quienes humildes decían que era el hijo de Dios era un falso profeta que venía predicando enseñanzas contrarias a la ley de Moisés no digáis que esta doctrina viene en contra de lo que os dejó Jesús en aquel tiempo si queréis emitir un juicio acertado acerca de esta enseñanza limpiad antes vuestro corazón de prejuicios de bajas pasiones de fanatismo y entonces si tomad una de mis máximas cualquiera de ellas analizadla y veréis la luz que encierra y cuanto os ayuda a llegar a mi espíritu de verdad y de consuelo 1866-1950 nación mexicana me agrada sorprenderlos en la forma más inesperada para poner a prueba la fe de vuestro corazón me place probar vuestra fortaleza para que deis ejemplo a vuestros hermanos existe en vuestro espíritu la simiente de Jacob a quien llame Israel que quiere decir fuerte aquel patriarca fue sometido por mi a grandes pruebas para que diese grandes ejemplos yo le envié un ángel para que luchara con él y el brazo fuerte del varón no se dejó vencer desde ese instante le nombré Israel y por ese nombre fue conocido por la posteridad mas si yo os preguntase que habéis hecho de aquella simiente espiritual que os transmitió Jacob entenderías mi pregunta y sabrías responderme a vuestro paso se han presentado mis ángeles para luchar con vuestras imperfecciones y no les habéis sabido recibir os han sorprendido los seres en tiniebla y habéis sido débiles ante ellos os vuelvo a interrogar ¿dónde está la espada de Jacob su celo y su fortaleza? os he encendido os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra vida terrestre para que os protejan os ayuden y os inspiren ellos que se encuentran más evolucionados que vosotros deciden a cumplir un destino de amor una misión de sembrar caridad y bálsamo entre sus hermanos los seres en tiniebla o espíritus en estado de turbación involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe en su virtud en su firmeza en el bien y cuando al fin son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien que aquel a quien han tentado reciben la luz y renacen a la vida y al amor a vosotros discípulos os he dado sensibilidad para que podáis percibir la presencia de vuestros hermanos el que no posee el don de evidencia tiene el de revelación o posee la facultad en su cerebro para recibir al mundo espiritual o por lo menos tiene el don del presentimiento pero os ha faltado mayor amor para desarrollar vuestros dones por eso os aconsejo que viváis alerta para que escuchéis la voz del pastor y de los guardianes que os cuidan el lamento de las ovejas o los pasos del lobo que acecha entre la maleza no durmáis en este tiempo de acechanza y peligros de abismos y tentaciones comprender que todo aquel que posea un don o la misión de dar luz espiritual tendrá que ser asediado y perseguido de continuo no vengo a despertar prejuicios ni supersticiones en mi pueblo vengo a fortalecer vuestra fe en la existencia de lo espiritual para abrir vuestros ojos a lo eterno y entonces podíais mirar más allá de lo que es materia y para que sepáis que no todo lo que existe en el valle espiritual está envuelto en luz porque también en lo invisible existen tinieblas que es preciso disipar e imperfecciones que es menester se transformen en elevada espiritualidad un hombre entregado a una vida de pecado es capaz de arrastrar tras de sí una legión de seres en tiniebla que harán que a su paso vayan dejando una estela de influencias maléficas pueblo perseverad en mi doctrina y de cierto os digo que tres generaciones después de la vuestra el espíritu de vuestros descendientes habrá logrado una gran espiritualidad buscad la verdadera elevación y después lo hará toda la humanidad porque vuestro mundo no está condenado a ser eternamente un valle de lágrimas una tierra de pecado un infierno de lujuria y de guerra el día del señor es ya con vosotros mi espada de justicia tocará la perversidad ¿qué pasará si destruyo la mala simiente el vicio y el orgullo y en cambio ofrezco protección a la semilla de la paz de la concordia de la regeneración y de la verdadera fe en mí? tendrá que transformarse el mundo el hombre se transformará una vez que su culto espiritual y su vida sean mejores llegará el tiempo en el que se levanten hombres que verdaderamente amen mi ley los que sabrán unir la ley espiritual con la del mundo o sea el poder eterno con el poder temporal más no será para esclavizar a los espíritus como en tiempos pasados sino para mostrarles el camino hacia la luz que es la verdadera libertad del espíritu entonces volverá la moral al seno del hogar habrá verdad en vuestras instituciones y espiritualidad en vuestras costumbres será el tiempo en que la conciencia haga oír su voz y en que mis hijos se comuniquen de espíritu a espíritu con mi divinidad en que las razas se fusionen y todo ello determina la desaparición de muchas diferencias y contiendas porque hasta ahora a pesar de ser tan pequeño vuestro mundo no habéis sabido vivir como una sola familia no habéis podido rendirme un solo culto la antigua babelos condenó a esta división de pueblos y de razas más la construcción de mi templo espiritual en el corazón de la humanidad os librará de esa restitución y os llevará a amaros verdaderamente los unos a los otros no penséis que a última hora elegí esta nación para mi nueva manifestación todo había sido previsto desde la eternidad este suelo esta raza vuestros espíritus habían sido preparados por mí así como en el tiempo de mi presencia también había sido marcado por mi voluntad yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes entre aquellos que conservaban virgen el entendimiento y el espíritu después dejé que a mí viniesen todos porque en mi mesa no existen distinciones ni preferencias mi palabra derramada sobre este pueblo ha sido sencilla y humilde en su forma al alcance de vosotros y su sentido lleno de claridad ha sido profundo para vuestro espíritu porque yo aunque soy el arcano siempre me manifiesto y me expreso con sencillez y claridad yo no soy un secreto para nadie el secreto y el misterio son hijos de vuestra ignorancia también en este tiempo surge Tomás con la duda en su corazón ¿qué más esperáis ver y oír para poder creer? ¿acaso creéis que Cristo se haga hombre nuevamente para vivir entre vosotros? ¿acaso queréis que Cristo se haga hombre nuevamente para vivir entre vosotros? devolvedme el cuerpo que me quitaste sacrificándolo en la cruz y os prometo volver en cuanto hombre ¿podéis hacerlo? no en cambio yo os he encontrado muertos a la luz y a la fe y os he resucitado espiritualmente habíais perdido vuestro cuerpo en las entrañas de la tierra y yo os he dado uno nuevo solo yo puedo hacer estas maravillas mas en verdad os digo que la vida que a Jesús arrancaste en el Calvario se extendió sobre toda la humanidad como un rocío de vida verdadera por eso os digo que vosotros sois mi templo ese santuario que existe en vuestro espíritu y que es en donde busco vuestra adoración donde quiero que mi voz encuentre su eco donde quiero que se levante mi altar y donde yo pueda habitar por siempre toda mi doctrina y mi ley no son sino una preparación para que penetre en la vida espiritual ¿cuántos de los que me han escuchado en este tiempo ya se encuentran morando en el más allá llenos de gozo en su espíritu porque no sufrieron tropiezos en su tránsito hacia aquel mundo infinito mientras muchos hombres escépticos en su materialismo sonríen irónicamente cuando se les habla de la vida espiritual mas llegará la hora de la muerte aquella en la que no hay corazón que no tema ni espíritu que no tiemble ante la presencia inminente de la eternidad ¿dudáis de llegar a tener la inocencia de un ave o la belleza de una flor? porque solamente os juzgáis a través de vuestra pobre indumentaria o por algún defecto físico de vuestra envoltura mas no miráis al espíritu a ese ser dotado de belleza y gracia celestial el espíritu es luz inteligencia amor sabiduría armonía eternidad y de todo esto carecen las aves y las flores buscad la belleza del espíritu ella será en vosotros como un espejo que refleje fielmente la faz del creador no os afanéis tanto por vuestra belleza exterior aunque si os digo que no descuidéis nada de vuestro ser la limpieza del cuerpo no está en contra de la espiritualidad mas no olvidéis que el espíritu está antes que el cuerpo recordad que a tiempo os dije limpiad el vaso por dentro y por fuera si alguno llegara a pensar que es demasiado simple mi palabra para venir de Dios yo le digo que tomen cuenta que son los sencillos y los rudos los que han venido a oírme y debo hablarles a ellos en forma que me entiendan mas si queréis ideas y conceptos mas profundos os digo a todos los que han juzgado pobre mi manifestación que se preparen y se comuniquen de espíritu a espíritu con mi divinidad que es lo que estoy esperando de los hombres y entonces a sus mentes vendrá una inspiración tan profunda que tendrán que decirme que no les hable en esos términos que tan solo Dios puede entender nuevamente os digo como en el segundo tiempo os he entregado lecciones terrenales y no creéis como creeríais si os diera las celestiales cuando el corazón encierra buena fe y la mente se haya libre de prejuicios o de ideas confusas la vida se aprecia mejor y la verdad se contempla con mayor claridad en cambio cuando el corazón se llena de escepticismo o vanidad y errores en la mente todo parece confuso y hasta la misma luz parece tiniebla buscad la verdad ella es la vida pero buscadla con amor con humildad con perseverancia y con fe no penséis que me sienta ofendido si alguno no cree en mi presencia dentro de esta manifestación porque nada se afecta en mi verdad cuántos hombres han dudado de que exista un ser divino que haya creado todas las maravillas del universo y no por eso el sol ha dejado de darles su luz cuántos caminos inciertos y cuántas riquezas superflas habéis tenido que dejar para seguir esta huella pero cuán pronto habéis sentido la paz y la fortaleza como compensación a vuestras renunciaciones es que no podría ser de mis emisarios si antes no hubiese modificado vuestra vida son las lámparas de fe las que iluminan al mundo y yo quiero que vosotros seáis los portadores de esa luz ah si pudieses que con fe y buenas obras todo lo podrías obtener si supieses que con fe y buenas obras todo lo podrías obtener haced acopio de armas espirituales porque los malos tiempos se acercan mirad como ha crucificado el mal en el mundo sobre tantos desórdenes y confusiones está brillando la luz de mi espíritu intensamente y penetrando en todos los pueblos de la tierra nada podrá opacar mi luz observad como a cada paso está tocando al espíritu del hombre mostrándole la verdad como un camino seguro es necesario es necesario que sepáis que esta vida os ha sido dada para que vuestro espíritu logre dar un paso hacia adelante en la escala de perfeccionamiento y adelanto mas no basta que estas enseñanzas las conozca el espíritu si al tratar de revelárselas a la carne no es oído en este tiempo los corazones son tierras áridas en las que el espíritu no ha podido hacer germinar su semilla y es por eso que yo sabiendo hace mucho que la humanidad habría de llegar a este grado de materialismo os hice la promesa de volver promesa que estoy cumpliendo entre los hombres he llegado como el divino sembrador en busca de vuestro espíritu perdido entre las sombras del pecado para depositar nuevamente en él la simiente del amor y decirle que la siembre y cultive en el corazón que se le ha confiado hoy tenéis la misión de hacer la paz entre los hombres de llevarlos a la reconciliación de inspirarlos a amárselos unos a los otros porque en el fondo de esa sublime misión existe una antigua deuda que tenéis contraída con vuestro señor y con vuestros hermanos de los distintos pueblos de la tierra quien sabe lo que sembró en los tiempos pasados quien conoce sus obras en vidas anteriores no ha bastado la intuición que vuestro espíritu ha derramado en vuestra materia para hacerse presentir y con ello aceptar vuestra irrestitución he tenido que humanizarme haciéndonos escuchar mi voz a través del hombre para haceros mirar con claridad todo lo que os habéis obstinado en ver como misterio y que es tan natural como lo es para el cuerpo nacer crecer y morir si vuestra ciencia os va revelando los profundos misterios de la vida porque una ciencia superior como la es mi sabiduría divina no habría de venir a iluminaros con el conocimiento de la vida espiritual y eterna he empezado por haceros saber quiénes habéis sido y quiénes sois para luego daros una idea de quiénes seréis creced y multiplicaos dije al hombre al hacerse aparecer sobre la tierra palabras semejantes le dije a vuestro espíritu cuando le hice surgir a la luz de la vida conociendo ya esto quién puede saber hasta dónde puede llegar el espíritu en su elevación quién de vosotros puede imaginar hasta dónde han llegado en su perfeccionamiento los que más se han acercado a mí el espíritu es como una semilla que he depositado en cada hombre amadla dejadla crecer cuidadla ella germinará en vosotros y se multiplicará en virtudes y perfecciones que serán para vuestra dicha y para gloria de quien nos dio la existencia desde lo perfecto desciendo por la escala de evolución espiritual que le fue mostrada a Jacob en una revelación para que en cada morada sea escuchada mi voz que no espere el mundo un nuevo Mesías si os prometí volver también os di a entender que mi venida sería espiritual más la humanidad nunca ha sabido prepararse para recibirme en aquel tiempo los hombres dudaron de que Dios pudiera ocultarse en Jesús a que juzgaban un hombre igual a los demás y tan pobre como el más sin embargo después y ante las obras poderosas de Jesús la humanidad se convenció de que en aquel hombre que nació creció y murió en el mundo estuvo el verbo de Dios y sin embargo en este tiempo muchos hombres sólo aceptarían mi venida si fuese humanizada como en el segundo tiempo las pruebas de que vengo en espíritu a comunicarme con la humanidad no serán por todos aceptadas a pesar de los testimonios porque el materialismo será como venda de oscuridad ante los ojos de algunos cuantos quisieran volver a ver a Jesús padecer en el mundo y recibir de él el milagro para creer en su presencia o en su existencia más de cierto os digo que en esta tierra no volverá a haber un pesebre que me vea nacer como hombre ni otro gólgota que me vea expirar ahora me sentirán nacer en su corazón todos los que resuciten a la vida verdadera como también me sentirán morir en su corazón todos los que se obstinen en el pecado tras la edad de lo material a lo espiritual y de lo humano a lo divino cuando hizo Jesús en aquel tiempo y tendréis su pasión presente en vuestra vida todo cuanto miráis que acontece en este tiempo tanto en lo espiritual como en lo material ya había sido anunciado hubo hombres en los tiempos pasados que predijeron todo lo que vive en estos instantes la humanidad esos hombres fueron mis profetas hijos de la luz que amonestaron a los pueblos para que encauzaran sus pasos por los caminos del bien aquellos profetas predijeron las tinieblas de la desolación y de la destrucción a causa de la indiferencia de la humanidad ante los llamados de su señor ahora podéis preguntaros los que os sentís indignos de mi gracia como es que ha habido hombres a quienes Dios les ha mostrado su luz y les ha hecho oír su voz al comunicarles sus mensajes y en cambio se ha ocultado a la mirada de la mayoría de sus hijos a lo cual yo respondo que esos hombres que han logrado comunicarse con mi espíritu no han gozado de ningún privilegio solamente han procurado conservar la luz de su espíritu con pureza a fin de permitir que el pensamiento e inspiración de Dios se reflejen en su mente no os dije por boca de uno de esos iluminados que llegaría a un tiempo en que todo ojo me vería ahora os digo que ese tiempo será aquel en que los hombres preparen su camino para sentir mi presencia ¿dónde está el privilegio de unos cuantos si son dones propios de todo espíritu? así como habéis visto que vuestra ciencia humana ha logrado transformar la vida de los hombres también veréis como en poco tiempo mi doctrina transformará vuestra existencia la razón la justicia y el amor vendrán a ocupar el lugar que les corresponde en el corazón de quienes han pretendido vivir sin virtud sintiendo esta la esencia y la razón de la existencia siendo esta la esencia y la razón de la existencia tanto del espíritu como del cuerpo mas cuando los hombres vivan en la verdad veréis surgir del corazón de la humanidad un nuevo culto lleno de sencillez y de espiritualidad el fanatismo religioso los prejuicios y la idolatría caerán en desechos ante la luz de la verdad que irradiará cada conciencia los hombres serán grandes en la virtud y humildes ante mi voluntad y ante mi ley y los que se han creído dioses en la tierra porque solo han buscado poderío terrestre menospreciando las joyas del espíritu tendrán que pasar por grandes pruebas todos los hombres saben que soy el padre de todo lo creado y que el destino de los seres está en mi sin embargo no he recibido de ellos su atención ni su respeto ellos también crean también son señores y creen tener poder sobre el destino de sus semejantes para que inclinarse ante mi de esta manera el hombre ha probado mi paciencia y desafiado mi justicia yo le he dado tiempo para encontrar la verdad pero nada ha querido de mi vine como padre y no fui amado después llegué como maestro y no fui comprendido mas como es necesario salvar a la humanidad ahora vengo como juez sé que el hombre renegará contra mi justicia porque tampoco como juez va a comprenderme y va a decir que Dios se ha vengado quisiera que todos comprendieran que Dios no puede alentar sentimientos de venganza porque su amor es perfecto tampoco puede enviar el dolor sois vosotros los que atraes con vuestro pecado mi justicia divina está por encima de vuestro dolor y aún de vuestra muerte el dolor los tropiezos los fracasos son las pruebas que el hombre se va creando y los frutos de su siembra es lo que va recogiendo a mí me basta cada uno de estos trances hace llegar mi luz a vuestro espíritu para que alcance su salvación dicen muchos hombres que no entienden la doctrina de Cristo que no saben de qué deben apartarse y hasta dónde deben conducir sus pasos y yo les pregunto ¿os parecen demasiado elevadas aquellas enseñanzas? escuchadme ahora y las comprenderéis yo sabía que tenía que volver para explicaros todas aquellas lecciones por eso os dije que el espíritu de verdad vendría a explicaros todos los misterios para hacerlos comprender lo que no hubiesen entendido este es el tiempo en que el espíritu de verdad flota sobre toda carne y sobre todo espíritu basta que os concentréis en el fondo de vuestra conciencia para que escuchéis mi voz pero he querido daros como primicia de este tiempo mi comunicación por medio del entendimiento humano para que este mensaje sea la simiente que os dé firmeza y fe en el camino de vuestra evolución en este tiempo vengo a daros amor paz y enseñanza espiritual y vuestro corazón pobre y necesitado de todo ello se purifica para recibir la dádiva divina espíritu de verdad y de consuelo 1866 1950 nación mexicana cristo el verbo de dios fue el que habló por boca de jesús el hombre limpio y puro jesús el hombre nació vivió y murió mas por lo que toca a cristo el no nació ni creció en el mundo ni murió porque él es la voz del amor el espíritu del amor la palabra divina la expresión de la sabiduría del creador que ha estado siempre en el padre cuando cristo habló en jesús su voz se oye en todas partes porque era el verbo eterno el que hablaba la voz de vuestro padre todo esto debes analizarlo y meditarlo para que siempre que penséis en cristo o simplemente mencionéis su nombre lo hagáis pensando en vuestro padre celestial mas nunca como si se tratase de otro ser distinto a mi espíritu discípulos cristo es la suprema manifestación del amor divino esa luz que es la vida en las regiones del espíritu la luz que rasga las tinieblas y descubre la verdad ante toda mirada espiritual la que destruye los misterios abre la puerta y muestra el camino hacia la sabiduría la eternidad y la perfección de los espíritus en el segundo tiempo cristo el mismo que os está hablando en ese instante se hizo hombre y habitó en la tierra mas ahora lo tenéis en espíritu cumpliendo así una promesa hecha por él a la humanidad la de venir en un nuevo tiempo a traeros el supremo consuelo y la luz de la verdad esclareciendo y explicando todo cuanto a los hombres les había sido revelado en lo divino mirad a un solo espíritu que se ha mostrado ante vosotros a través de fases diferentes pero siempre manifestando su justicia poder y perfección jamás intentéis encerrar dentro de los límites de vuestra humana inteligencia las luces que solo están reservadas al espíritu porque entonces verías delante de vosotros un dios empequeñecido y despojado de perfección bien está que me concibáis como el supremo amor como el absoluto como el creador como el omnipotente pero comprended que debéis buscar la inspiración espiritual para encontrar expresiones más profundas al hablar de vuestro señor en verdad os digo que mi poder mi sabiduría y amor sobrepasan todo cuanto la mente humana pueda imaginar porque todo ello está más allá de lo que conocéis y de lo que habréis de conocer vengo preparando el futuro de vuestros espíritus por eso la paja está siendo quemada en el fuego de la justicia divina no habiendo para vosotros sino dos caminos uno el de la espiritualidad el otro el de la purificación en este tiempo el que no esté dispuesto a renovarse tendrá que conocer las mayores amarguras y ser levantado de la tierra perdiendo con ello una preciosa oportunidad de expiar sus faltas y reconciliarse con la ley con la verdad y con la vida en cambio quienes pasen de esta vida material a la mansión espiritual con la paz y la satisfacción que dan el deber cumplido se sentirán iluminados por mi luz y si son de los que tengan que reencarnar nuevamente yo les prepararé antes de retornar a la vida humana para que resuciten a ella limpios más espiritualizados y con mayor sabiduría el hombre de la tierra es un príncipe a quien mi amor y mi justicia dieron ese título y la orden que recibió desde el principio fue señorear la tierra sobre el divino don del libre albedrío puse un faro de luz que iluminara la senda de su vida la conciencia libertad para obrar y la luz de la conciencia para distinguir el bien del mal son dos de los mayores dones con que mi amor de padre heredó a vuestro espíritu están en el hombre antes de que nazca y después de que muere la conciencia lo guía y no se aparta de él ni en la pérdida de la razón ni en la agonía porque están íntimamente unida al espíritu respetaréis siempre la fe o la creencia de vuestros hermanos considerando que el corazón del hombre es mi templo cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor orando antes de descorrer el velo de ese santuario no imitéis a quienes sin temor y sin respeto traspasan los umbrales de ese recinto sagrado que es el espíritu apagan su lámpara destrozan las ofrendas y destruyen el altar porque os convertiréis en violadores y profanadores de mi templo en muchos corazones encontraréis altares de fanatismo sobre los cuales se levanta un ídolo eso no importa sabréis que la ofrenda es buena que es con que podréis abrir los corazones no sabéis que el que camina afuera de la ley se despoja de sus virtudes y de sus dones por eso he venido en este tiempo a ayudaros a restituir a vuestro espíritu todo aquello que había perdido por lo que se sentía débil y menesteroso si habéis tenido siervos en el mundo y habéis habido de honores tendréis que renunciar a todo esto para convertiros en siervos útiles solícitos y humildes de vuestros hermanos habéis servido mucho al mundo y ahora debéis servir a vuestro dios en obediencia a sus mandatos el mundo os ha dado goces y ya es tiempo de que preparéis vuestro espíritu para penetrar en el valle espiritual donde tendréis plenas satisfacciones si habéis sabido vivir cumpliendo mi ley de amor las religiones duermen un sueño de siglos de rutina y estancamiento mientras la verdad ha permanecido oculta más aquellos que conozcan los mandamientos de Jehová y la palabra del divino maestro tendrán que reconocer en esta voz que os habla ahora a la voz del espíritu de verdad prometido para estos tiempos la humanidad pide pruebas sobrenaturales para creer en mi existencia y en la inmortalidad del espíritu y en verdad os digo que le daré pruebas en este tiempo de grandes realizaciones y cumplimiento velad por la salud de vuestro cuerpo buscad su conservación y fortaleza mi doctrina os aconseja que tendrás caridad de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo porque ambos se complementan y se necesitan para el edad sea iluminado con la luz de vuestra conciencia y esta siempre os dicta la oración caridad y enmienda así habéis llegado ante mi presencia y mi palabra ha sido como faro luminoso y salvador que iluminó vuestra senda desde ese instante habéis comprendido que esta luz solo de mí puede brotar y me habéis dicho señor eres tú a quien tanto esperaba hoy sé que te amaba y te necesitaba maestro si discípulos aquí me tenéis ayudándoos a dar los primeros pasos en el camino de ascensión hasta dejaros preparados como verdaderos discípulos de mi enseñanza y de mis revelaciones para enviaros más tarde a comarcas y naciones a propagar esta fe la lucha será en pleno tiempo de pecado de calamidades y dolores y no tendréis más recursos que los de vuestra espiritualidad ni más armas que la verdad os he escogido pobres torpes y humildes como tierra sin cultivo pero propicia para ser fecunda y recibir la simiente espiritual no he venido en busca de filósofos teólogos ni científicos sino el pueblo humilde que siempre me ha esperado y acude a mi llamado para restituir a su espíritu la heredad olvidada o mal empleada la humanidad no ha logrado penetrar al fondo de las revelaciones de los dos primeros tiempos más en este tiempo el tercero mi palabra os hará comprender interpretar y practicar mis enseñanzas anteriores uniéndolas a las presentes en este tiempo no he nacido para el mundo en cuanto hombre he llegado a vosotros en la luz de mi espíritu hecha palabra humana y en esta os doy mi esencia para levantar la fe en vuestro corazón se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron enseñar la ciencia espiritual que es grandeza y riqueza para el espíritu he mirado que la ley y doctrinas que le guía a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos cultos exteriores y tradiciones más vosotros que reconocéis íntimamente que la esencia de esta palabra es la misma que recibió israel en el monte sin ahí y la que escucharon las multitudes en labios de jesús en el segundo tiempo seréis los que con vuestro culto y vuestras obras enseñéis que la ley divina no debe olvidarse por cumplir con esas tradiciones que no benefician al espíritu las nuevas generaciones ya no me escucharán bajo la forma que ahora presenciáis porque el término señalado por mí en que dejaré de manifestarme así se acerca es 1950 hasta el último día de este año postrero os daré mi palabra en esta forma os hablaré incansablemente os animaré y mi voz dulcísima plena de esencia y de luz llegará como un torrente sobre mi final deberán ser fuertes y quedarán como ejemplo de discípulos obedientes no debilitarán en las pruebas no se estacionarán ni se dividirán qué sería de este pueblo si cuando unos lucharan por la espiritualidad otros se le tragaran en antiguas y retrasadas prácticas e inútiles tradiciones lucharéis unidos para que no debilitéis en la jornada y velaréis para que escuchéis con claridad la voz de la conciencia vivid alerta para que no seáis criaturas débiles sino espíritus fuertes guiad vuestros pasos por la senda de la caridad del amor y la justicia no os privéis de lo que yo he dispuesto para vuestro sano recreo corporal también os digo que no atormentéis a vuestro espíritu negándole lo que pertenece para ambos cuerpo y espíritu formen una voluntad y sobre estos vigile la conciencia que es mi luz divina no quiero que el mundo os envuelva en su materialismo y os arrebate la gracia que os he confiado porque volverías a vuestra vida de miseria y de dolor de la cual os he rescatado pocos son los hombres que conocen las señales de que una nueva era ha comenzado y de que me estoy manifestando espiritualmente a la humanidad en su mayoría consagran su vida y sus esfuerzos al progreso material y en esa lucha sorda a veces sangrienta por alcanzar su objetivo caminan como ciegos pierden el derrotero no saben qué es lo que persiguen no han logrado ver la claridad de la nueva aurora no perciben las señales y están muy lejos de haber alcanzado el conocimiento de mis revelaciones esta humanidad ha creído más en las doctrinas y las palabras de los hombres que en las revelaciones que a través de los tiempos le he concedido por ventura esperáis que el padre en su justicia os envíe mayores señales que las que a cada paso contempláis para sentir y creer que este es el tiempo predicho para mi manifestación como espíritu de verdad a hombres de poca fe ahora comprendéis discípulos porque a fuera de mi pueblo no hay quien la escuche y atienda en verdad despertad pueblo para que os sintáis estremecidos ante esta voz de justicia para que os sintáis movidos a anunciar a vuestros hermanos que la ley la luz el juicio y con ello la salvación de la humanidad han llegado al mundo no miréis como un imposible vuestro cumplimiento dentro de esta lucha desde ahora me anticipo a deciros que no seréis solo vosotros quienes redimiréis a esta humanidad ni quienes transformaréis la vida de los pueblos esas obras yo las haré porque son sobre humanas solo quiero que cumpláis con la misión que os corresponde y dejéis que las nuevas generaciones lleven mi semilla más allá de donde vosotros hayáis logrado llegar imagináis el gozo del que retorna a la vida espiritual habiendo cumplido en la tierra con la misión que su padre le ha trazado su satisfacción y su paso son infinitamente mayores a todas las satisfacciones que en la vida humana puede recoger el espíritu yo acudo presuroso al escuchar vuestras voces de auxilio cuando lucháis como náufragos contra las embravecidas olas de ese mar de pasiones en que navega la humanidad en este tiempo vuestra plegaria llega a mí y mi caridad se extiende a semejanza de un manto de paz como en otro tiempo acompañado de mis discípulos navegaba en el mar de galilea y las olas encrespadas amenazaban a hundir la barca ellos temerosos me pidieron con angustia que lo salvase porque sentían perecer y yo les demostré que el que está conmigo y confía en mí no perece jamás la barca en este tiempo es mi obra el mar es la vida la tempestad son las pasiones las vicisitudes las pruebas bienaventurado el que se encuentre dentro de esta barca cuando las tempestades se desaten porque él será salvo cruzada ese mar e ir con fe absoluta en pos de la ribera sabiendo que en ella está la paz perfecta quien podrá perderse en esta travesía si navega guiado por la brújula de su conciencia en el tiempo en que Israel cruzaba el desierto en busca de la tierra prometida fue la tribu de Levi la que enseñó al pueblo el culto y le recordó y ayudó a comprender la ley divina ya establecida las tribus en la tierra que habían conquistado con su fe y perseverancia siguió siendo la tribu de Levi la que veló por la ley más han pasado los tiempos el espíritu del hombre ha evolucionado y la semilla divina que Israel se le confió llegó a muchos pueblos y ahora se encuentra diseminada en toda la humanidad ese pueblo ha resurgido pleno de luz sobre todas las naciones de la tierra para recibir en su espíritu las nuevas revelaciones que habrá de llevar a las naciones ved como ahora ya no es tan solo la tribu de Levi la encargada de velar por la ley divina sino una multitud de espíritus a los que se unirán todos los que despierten con el anhelo de formar parte del pueblo de Dios todos los que anheléis formar parte de ese pueblo penetrad en vuestro interior saturados de fe el amor para el perdón fuerte en el celo y en la virtud fuerte contra el pecado el dolor la calumnia o la miseria yo os daré ocasión de trabajar acercando al huérfano a la viuda al que ha caído en la lucha al vencido por el vicio al hambriento de luz al sediento de verdad no atribuáis a las casualidades los casos que encontraréis a cada paso pensad que es vuestro maestro el que llama a las puertas de vuestro corazón de cierto os digo que estáis en el tiempo en que vuestro espíritu justifique por medio de la caridad su existencia en la tierra mi doctrina destruirá la semilla del egoísmo dando así a vuestro espíritu un campo sin fin en el que podáis cumplir con vuestra misión de amar día tras día daré señales a la humanidad para que despierte a unos les hablaré en su oración a otros los prepararé con la intuición para que perciba mi voz a los que viven alejados de la espiritualidad les daré sueños reveladores proféticos y a los materializados les hablaré por medio de los elementos de la naturaleza ya que éstos solo creen en lo que miran o en lo que pueden probar con su ciencia mas si ellos a pesar de esas voces permanecen dormidos o sordos les haré sentir mi poder y mi justicia a lo que tanto han desafiado os hablo de justicia porque es llegado el tiempo en que mi os venga a cegar la mies en sazón yo recogeré los frutos que haya dado el bien el pecado y la malla hierba del egoísmo del odio y del orgullo caerán abatidos bajo el filo inexorable de la hoz de mi justicia vengo a tiempo para cegar recordad que en aquel tiempo os dije que la mies no debe cegarse antes de tiempo sino que deben dejarse crecer el trigo y la cizaña juntos llegar a su madurez y cegar después ¿no tiempo? Os estoy hablando a través de la mente de un portavoz cuyo entendimiento iluminado y he puesto en sus labios palabras de sabiduría para que el pueblo reciba este mensaje como sustento para su espíritu os veo maravillados ante esta manifestación por lo que me apresura deciros que siendo esta admirable no es todavía la última lección que he de daros ni tampoco la expresión más guina del libro de la sabiduría espiritual que es promesa de las nuevas revelaciones que habré de daros el libro está delante de vuestra conciencia es mi sabiduría y de ese libro se desprenden torrentes de luz que bañan vuestro ser siempre he venido a buscaros porque vuestro espíritu una vez encarnado se ha internado por diversos senderos en los que la mayor parte de las veces se ha perdido a criaturas débiles que habéis caído por vuestra causa y después me habéis culpado diciendo que el camino de los hijos de dios está lleno de tentaciones yo os digo que aquí donde creísteis ver muchos senderos solo debisteis tomar uno el que conduce a mí que donde mirasteis tentaciones solo eran frutos que había de tomar con conocimiento y respeto ¿podéis concebir que vuestro padre haya creado algo que tuviera como fin el de tentaros para pecar? Mañana cuando la humanidad se libere de su fardo de ignorancia y de materialismo encontrará que aquello que consideró como un tropiezo fue tan solo un peldaño para que su espíritu ascendiera y tuviera experiencia y lo que creyó que era un abismo no era sino una prueba para fortalecerle entonces descubrirá que lo que el hombre ha considerado como motivo de sus caídas y de sus errores son los medios para ayudarle en su perfeccionamiento ante estas enseñanzas desaparecerá del corazón humano todas las supersticiones que ha creado en torno del mal cuánta fuerza y cuánta belleza descubrirá cuando abra sus ojos a la luz de esta vida todo lo que su ignorancia le hizo interpretar indebidamente haciéndole caer en errores y culpando de ello a quien creó a todos los seres desaparecerá de la mente del hombre mientras la humanidad no comprenda la verdadera ley espiritual o sintiéndose atraída hacia ese camino caiga en fanatismo religioso tendrá que encontrar su vida llena de tropiezos de incertidumbre y de sombras cuando penetréis cuando penetraréis en el estudio de mi doctrina que es como un sol divino que ilumina al espíritu y no se oculta jamás según vosotros esto es imposible mas yo os digo que pronto esa luz iluminará a todos los seres la voz de aquel a quien llamaste rabí de galilea es la misma que en estos instantes escucháis y si en aquel tiempo os dije no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que viene de dios ahora me acerco para deciros que no solo de ciencia o de conocimientos humanos debe sustentarse el hombre sino de esencia divina porque en él habita el espíritu que solo se alimenta de amor de sabiduría y de paz alimentaos y confortaos oh discípulos míos para que lleveis la verdadera vida en vosotros se acercan tiempos de lucha y de amargura y es menester que estéis preparados para que deis testimonio de mi doctrina con vuestra fe y firmeza en el cumplimiento de mis enseñanzas a veces mis discípulos incrédulos quisieran que les mostrara el cuerpo que llevé en el segundo tiempo las manos taladradas y sangrantes para creer que estoy de nuevo entre mi pueblo y en su corazón me dicen cómo vamos a dar testimonio de ti si no te hemos visto más yo pregunto conocéis mis palabras de aquel tiempo en que os anuncié volver en cuál de ellas os anuncié que vendría en cuanto hombre necesitáis ver para creer porque os habéis materializado en cambio hay quienes sin saber las profecías sienten mi presencia y comprenden la verdad esos son los que llevan limpia la mente y el corazón el espíritu está dotado de una mirada superior a la humana para que sea él quien descubre la verdad y mire en ella la faz de su padre cómo queréis descubrir con vuestros sentidos materiales lo divino si antes no lo ha presentido vuestro espíritu no son estas palabras un reproche a vuestra escasa fe ni os rechazo porque dudáis por el contrario son precisamente esas lámparas apagadas las que vengo buscando para encenderlas con el fuego de mi amor de mi espíritu la virtud se manifiesta solamente en la prueba la luz brilla más en las tinieblas la luz no brilla en la luz así será menester que vuestro espíritu fuera probado y acrisolado porque vuestro espíritu tuvo principio desarrollo y de perfección más cuando vuestro espíritu no quiso adquirir todas esas cosas al lado del padre fue descendiendo por su propia voluntad amoradas y senderos no creados por el señor hasta caer en una vida artificial y falsa donde virtud a la caridad divina le fue confiada una escala baja para desde ella ascender a otra más elevada y así continuar por los siete peldaños de la escala de perfección hasta llegar como espíritu perfecto y puro ante la presencia del padre lleno de luz evolucionado mediante el desarrollo de todos sus dones perfeccionando en todas sus potencias colmado de méritos en la lucha pleno de conocimientos de sí mismo de su padre y de la vida consciente de dónde había brotado del por qué había sido creado y a dónde había llegado el número infinito de espíritu que como vuestro el número infinito de espíritu que como el vuestro habitan en diferentes moradas se encuentran unidos entre sí por una fuerza superior que es el del amor dios tiene sus grandes siervos celosos y obedientes tonados con cargos delicados y grandes para gobernar las cosas del señor y cuando vosotros entréis en el camino de la obediencia perfecta de la armonía perfecta con vuestro creador entonces os daréis cuenta de lo que el padre ahora os está diciendo veréis entonces como antes de llegar a mí vais a encontrar muchos de vuestros hermanos convertidos en grandes espíritus y os confundiréis en el espíritu pensando que estáis delante de la presencia de vuestro dios al mirarles tan grandes y cuando vuestro espíritu ante ellos se incline escucharéis las voces humildes de esos seres que os dirán levantad vuestra faz que yo como vos solamente soy un siervo del padre seguiréis avanzando y volveréis a encontrar seres aún más grandes y a ellos entonces preguntaréis sois por ventura mi señor para rendiros culto y ellos dirán no tomad mi mano que yo os conduciré y así iréis por el camino de la vida verdadera de la armonía perfecta avanzando en la senda preciosa del progreso del espíritu hasta que un día cuando vuestro espíritu se encuentre ya engrandecido por la humildad y la virtud elevaréis vuestra mirada espiritual al infinito y recibiréis la sorpresa de contemplar al fin a aquel que os ha creado que os ha amado desde antes de que existieseis vuestro dios y vuestro padre celestial espíritu de verdad y de consuelo 1866 1950 nación mexicana